Que el sacerdote de Dios llegue a celebrar y a tratar y a recibir este sacramento con grandísima humildad de corazón y con devota reverencia, con entera fe y con piadosa intención de la honra de Dios. Examina diligentemente tu conciencia y según tus fuerzas, límpiala y adórnala con verdadero dolor y humilde confesión, de manera que no tengas o sepas cosa grave que te remuerda y que te impida llegar libremente al sacramento. Ten aborrecimiento de todos tus pecados en general, y por las faltas diarias duélete y gime más particularmente. Y si el tiempo te lo permite, confiésale a Dios todas las miserias de tus pasiones en lo secreto de tu corazón. Llora, y duélete de que aún eres tan carnal y mundano, y tan poco mortificado en las pasiones, y tan lleno de vomimientos de conscupiscencia, y tan poco diligente en la guarda de los sentidos exteriores, y tan envuelto muchas veces en vanas imaginaciones. Tan inclinado a las cosas exteriores, y tan negligente a las interiores. Tan fácil a la risa, y a la disipación, y tan duro para las lágrimas y la compunción. Tan dispuesto a la relajación y a los regalos de la carne, y tan perezoso al rigor y al fervor. Tan curioso para oír novedades y ver cosas hermosas, y tan remiso en abrazarlas humildes y despreciadas. Tan codicioso de tener mucho, y tan encogido en dar, y tan avariento en retener. Tan inconsiderado en hablar, y tan poco detenido en callar. Tan descompuesto en las costumbres, y tan indiscreto en las obras. Tan desordenado en el comer, y tan sordo a la palabra de Dios. Tan presto para holgarte, y tan tardío para trabajar. Tan despierto para oír ablillas, y tan somnoliento para velar en oración. Tan impaciente por llegar al fin, y tan vago en la tentación. Tan negligente en el rezo, y tan tibio en la misa. Tan indevoto en la comunión, y tan a menudo distraído, y tan raras veces enteramente recogido. Tan prontamente conmovido a la ira. Tan fácil para disgustar a los demás. Tan propenso a juzgar. Tan riguroso en reprender. Tan alegre en la prosperidad, y tan abatido en la adversidad. Tan fecundo en los buenos propósitos, y tan estéril en ponerlos por obra. Después de haber confesado y llorado estos, y otros defectos, con dolor y gran disgusto de tu propia fragilidad, propon firmemente de enmendar siempre tu vida y mejorarla de ahí en adelante. Enseguida, con absoluta y entera voluntad ofrécete a ti mismo, para gloria de mi nombre, en el altar de tu corazón como sacrificio perpetuo. Encomendándome a mí, con entera fe, el cuidado de tu cuerpo y de tu alma, y de tu espíritu, y de tu ser, y de tu haber, y de tu poder. Para que de esta manera, merezcas llegar dignamente a ofrecer a Dios el santo sacrificio, y recibir saludablemente el sacramento de mi cuerpo y de mi sangre. Pues no hay ofrenda más digna, ni mayor satisfacción para borrar los pecados, que ofrecerse a sí mismo, pura y enteramente a Dios con el sacrificio del cuerpo de Cristo en la misa y en la comunión. Si el hombre hiciera lo que de su parte está, y se arrepintiera verdaderamente cuantas veces ha acudido a mí por perdón y gracia, vivo yo, dice el Señor, que yo no quiero la muerte del pecador, sino que quiero que se convierta y viva. No me voy a acordar más de sus pecados, sino que todos los pecados le van a ser perdonados. Ezequiel 32, versículo 11, y 18, versículo 22. Capítulo 8. Del ofrecimiento de Cristo en la cruz, y de la propia resignación. Jesucristo. Así como yo, con las manos extendidas en la cruz y todo el cuerpo desnudo, me ofrecí voluntariamente a Dios Padre.